Hola, mi nombre es Claudia, trabajo en el Site 2 de Teleperformance en Tucumán para la campaña de cablevisión. Decidí presentarme a este concurso para mostrar un poco lo que me gusta hacer que es cantar. Así que bueno, decidí hacerlo con un tema de ICDC. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!